Hola clipetes y bienvenidos al año 1981. Me he trasladado a este año porque tengo una máquina del tiempo super chula y he venido a ver que es lo último que había presentado la empresa Hewlett Packard, más conocida en el futuro por HP. Y me he encontrado con que han presentado esta prometedora calculadora financiera, la HP 12C. Este modelo, el 12C, se integra dentro de una familia donde también se encuentra la calculadora HP 15C que es una calculadora científica, la 16C que es una calculadora para programadores y me han chivao que dentro de poco saldrá una 10C económica y una 11C de cálculos básicos. La nueva HP 12C cuesta 135 dólares, ni más ni menos, bueno un pastón, pero es que integra en su pantalla la novedosa tecnología LCD, monocroma, y los cálculos los puede hacer con hasta 10 dígitos, 10 dígitos para poder hacer todo el cálculo que quieras. Impresionante. ¿Y qué es lo más innovador de esta calculadora? Pues que tiene una gran sencillez de uso y una facilidad para poder hacer cálculos financieros avanzados. Por ejemplo, la amortización del interés sobre la vida de un préstamo. Bueno, sí. Súper útil. Súper útil. Pero si no sabes lo que es el interés simplocompuesto, mal vamos. ¡Oh! ¡Ha venido David de Múnicos! ¡Claro! ¡Hola! ¿Qué tal? Porque además tiene un canal súper chulo de matemáticas, donde nos va a enseñar también física... Química también. ...y un montón de cosas... Claro. Y por ejemplo, para el interés simplocompuesto hay un vídeo y para derivadas y para integrales y para un montón de cosas más. Y las máquinas hacen montones de operaciones, pero hay que saber por qué se hacen. Así que os recomiendo encarecidamente que vayáis al canal de David, únicos... Con dos os. Claro. Un U-N-I-C-O-O-S. Bien. Y así os vendrá fenomenal cuando estéis en época de exámenes, para repasar matemáticas, física, química... A ver, que está muy feo esto de estudiar solo antes de los exámenes. Está muy feo. Así que también podéis ver los vídeos en cualquier momento y practicando, practicando, practicando... Y aprobaréis. Claro. Vamos, esto se va a convertir en todo un icono en Wall Street. Hasta tal punto que se rumorea que todos los analistas que entren en Goldman & Sachs van a recibir una. Utiliza notación polaca inversa. 20 registros. 120 funciones. 99 líneas de memoria programables para crear macros. Es como una pequeña hoja de cálculo de bolsillo cuando los ordenadores que tenemos ahora parecen dinosaurios. Vamos, toda una revolución. Cuenta con una velocidad de 200 kilohercios. Que nunca mejorará porque los de HP han descubierto que la gente confía más en los cálculos que demoran cierto tiempo que en los que se obtienen rápidamente. Qué listos estos chicos de HP. Mirad, mirad. Baterías de última generación. Pilas de botón. Necesitas tres para poder hacer los cálculos y encima en la parte de atrás tienes una chuleta para que te facilite la existencia y no te las tengas que aprender todas de memoria. Y mirad que tiene por aquí un número de serie y pone Brasil. Fabricada en Brasil. La próxima potencia tecnológica sin ningún tipo de duda. Menos Samba y Maestro Vallad. Y por la parte de delante botones súper ergonómicos y con las funciones financieras más importantes de un solo vistazo. Simplemente darle a la teclita y conseguir las mejores hipotecas y rendimientos financieros. Yo creo que este va a ser el producto que se va a vender durante más tiempo y que va a vender más unidades de todos los productos que tiene esta gente de Hewlett Packard. De hecho el oráculo me dice que se seguirá fabricando dentro de 30 años. Que en el año 2003 habrá una versión Platinum y que incluso veremos una aplicación para una cosa que se denomina iPhone. Que yo todavía no sé muy bien lo que es. Bueno, de hecho ni siquiera sé que es una aplicación. Así que por su sencillez de uso y por la cantidad de funciones que tiene se ha ganado nuestro sello clipete. Y ya sabéis que si queréis ver más retrovídeo nada más nos podéis sintonizar en el canal 55.1 del VHF o dentro de unos añitos en YouTube. ¡Hasta el próximo! Venga David, échame una mano, que quiero calcularme una hipoteca. Échame una mano, prima, que no vino y no voy a verme. Y ya sabes, practica, 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 clípete.